Aún no nos reponemos de la tragedia de Mocoa con más de 300 muertos cuando nuevamente el país enfrenta otro luto nacional. Por cuenta de las lluvias, ahora la tragedia es en Manizales. Mortales deslizamientos en la capital de Caldas. Cientos de familias fueron sorprendidas mientras dormían por desprendimientos de tierra que sepultaron viviendas. Desde el Senado, nuestra solidaridad con las víctimas. Queremos en primer lugar agradecerle al país por la solidaridad y enviarle un mensaje que desde la presidencia del Senado vamos a crear una comisión para que le haga seguimiento al cumplimiento de los compromisos del gobierno con Manizales en términos de la ayuda humanitaria, de la reconstrucción de viviendas. Bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. ¿Cómo proteger a las mujeres para evitar que sean asesinadas por su propia pareja sentimental? ¿Existe en el país legislación severa contra el feminicidio? Las respuestas en un momento. Rapidez de la justicia para castigar de manera ejemplar al asesino de Juliana debe ser el modelo para sacar de la impunidad miles de casos de violencia contra niños y mujeres. Crecimiento de pandillas y consumo de droga por menores. Nuevas preocupaciones del Congreso. Colombia no es un país seguro para las mujeres. El asesinato de una mujer a manos de su expareja en el Centro Comercial Santa Fe en Bogotá demuestra una vez más que ellas son constantes víctimas. En la mayoría de los casos de manos de sus propios compañeros sentimentales. Nadie atiende sus denuncias, lo que las convierte en blanco fácil de los violentos. Senadores de todos los partidos proponen estrategias para combatir la indiferencia ciudadana y también para mejorar la reacción de las autoridades ante estos casos. La mató, mire la mató. El reciente asesinato de Claudia Giovanna Rodríguez en el Centro Comercial Santa Fe encendió las alarmas en el Senado. ¡No más agresiones! Cambiar la cultura machista en Colombia y monitorear a las personas que han sido denunciadas por maltrato a la mujer son algunos de los principales factores que, según los senadores, deben trabajarse para proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia. Medidas preventivas, por ejemplo, como brazaletes electrónicos, pueden empezar a pensarse para que esa persona, ese individuo que está atacando a una mujer jamás se vuelva a acercar a ella. O eventualmente una presentación constante ante autoridades. Los problemas hay que acabarlos de raíz, hay que atacarlos porque en un país donde no haya educación, donde no se ataquen, los problemas nunca va a haber respeto. Exigirle al Poder Judicial, a la Fiscalía y a los jueces que den resultados rápidos, en forma rápida. Otros senadores piden que hayan penas más ejemplares para quienes se atrevan a cometer delitos en contra de una mujer. Tienen que haber penas severas, contundentes, que se sientan. Y esto al final va a tener un efecto, sobre todo en la gente que viene atrás, en los muchachos, los jóvenes, todos esos, incluso los mismos adultos. Obviamente aumentarlas para que a la hora de cometer un crimen, una agresión contra nuestras mujeres, pues haya mucho más respeto y haya temor de esa pena que se le va a imponer al delincuente. Pese a que las leyes que protegen a la mujer ya están en vigencia, para los legisladores hace falta una verdadera eficacia en las instituciones, pues las denuncias de delitos en contra de la mujer deben ser prioridad. Se ponen ante un hecho tan inminente a pedirle una serie de información que pasó y que quién es y cuánto mide el agresor. Bueno, unas cosas que me parece que en eso tenemos que mirar, coordinar hoy las acciones del Código de Policía. Tiene que existir una acción social y cultural, pero con mucha fuerza desde el gobierno nacional y de todo el Estado. Que lo que repose en una entidad de justicia sobre una persona que tenga antecedentes criminales pueda también ser sometido al conocimiento de otra para evitar que este tipo de circunstancias se presenten. Hoy el llamado desde el Congreso también es a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ayudar a rodear a la mujer, porque el miedo cunde en el momento y la gente la paralizan y no actúan. Pero si todos nos solidarizamos, si vemos un caso porque es que uno dice, yo no me puedo meter porque qué tal que sea el esposo que le pegue. No, señor. El aberrante ataque a Rosa Elvira Sely en el Parque Nacional de Bogotá hace cinco años llevó al Congreso a aprobar una legislación contra el feminicidio. Buena parte de estas normas no las aplican las autoridades. Ley de Feminicidio o Ley Roselvira Sely 1761 de 2015 Objetivo de la ley Tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar distintas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana. Hemos hecho la tarea, la ley de bancada de mujeres, la ley del maltrato a la mujer, la ley del 2015, la 1761 de Roselvira Sely, ¿qué le pasa a los entes de control que no actúan? Por eso digo, la constitución colombiana es la más extensa, pero no se practica. ¿A quién castiga? ¿Quién causará la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género? ¿De cuánto tiempo será la pena? Las penas antes establecidas para el delito de homicidio cambian. Por ejemplo, la pena establecida de 17 años con la nueva ley pasa a ser de 20 y una pena de 37 años con la nueva ley pasa a 41 años. Y en lo que concierne al homicidio agravado, que establecía apenas desde 33 hasta 50 años de prisión, ahora va desde 41 años hasta los 50 años. Denuncien, no teman por denunciar, no se dejen maltratar, no se dejen intimidar, que nos llegó la época de la mujer. Aún así, la legislación parece ser insuficiente para acabar o por lo menos reducir la violencia contra la mujer. En promedio, el año pasado fueron asesinadas cada semana 14 mujeres, es decir, dos cada día. Solo en lo que va corrido del año se han registrado 21.600 casos de violencia de género, de los cuales 11.632 son sospechosos de violencia, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. ¿Qué nos hace pensar esto? Que venimos de una sociedad netamente patriarcal y por eso, además de la aplicación de la ley y la oportunidad en la justicia, debemos tener eso un cambio en la cultura y esto se adquiere desde la educación. Tiene que haber cero tolerancia por parte de todas las instancias de la sociedad colombiana en contra de la violencia contra la mujer. En el 2016, las cifras fueron alarmantes. En violencia intrafamiliar se registraron 49.712 casos y en violencia sexual 15.082 casos. 902 mujeres fueron asesinadas durante el 2016. Que más que leyes, porque leyes hay, falta conciencia y cultura ciudadana y es un tema de pérdida de valores, de principios fundantes, de respeto por los valores más importantes y fundantes y los principios que crean y construyen una sociedad y sobre todo la familia. No hay institucionalidad en los municipios, entonces la mujer denuncia y no tiene quien la proteja y llega a su casa para que sea atropellada y asesinada. Medellín, Bogotá y Cali son las ciudades con más cifras de violencia contra las mujeres en el país. La orinoquía y el Amazonas, las que menos registran hechos de violencia. Senadoras ven con asombro como las leyes que ellas mismas promueven para defender a las mujeres no se aplican. En muchos casos por falta de autoridad y en otros por fallas del sistema de justicia. Según medicina legal en lo que va corrido del año, más de 200 mujeres han sido víctimas de asesinatos en diferentes regiones del país. Estos hechos ponen sobre la mesa el debate de la función de las autoridades para frenar estos hechos. Algunos hombres no quieren aceptar que las mujeres no somos ni mercancía ni un objeto para ellos. La ley tampoco está funcionando como debe ser. Hay muchas fallas en la justicia, no se está haciendo cumplir la ley de feminicidio. Cada 13 minutos maltratan y abusan de una mujer. La ley está, pero no se cumple. Y estos feminicidios hacen que las senadoras exijan a las autoridades aplicar con rigor las normas establecidas para la protección de las mujeres. Porque es una lucha que dimos todas las mujeres de la bancada del Congreso, pero que realmente estamos preocupados por el crecimiento de estas situaciones de feminicidio que se han dado permanentemente en los hogares colombianos. Sí tenemos que tomar medidas correctivas ya, de una vez, porque en realidad vemos que todos los días es una mujer más, es una joven más, es una niña más. Para algunas senadoras la justicia está fallando. Tenemos un problema y es el de la reincidencia en Estados Unidos. Existe, por ejemplo, el tema de los 13 strikes, que es las personas que cometan delitos escarcelables a la tercera, si sea escarcelable, se quedan en prisión. Eso no pasa en Colombia. Y como ven que no hay aplicación de las leyes, vuelven y salen y siguen haciendo un montón de cosas en la calle. Las autoridades no están cumpliendo y previendo lo que puede pasar. Aquí tenemos que involucrarnos todos porque podemos seguir haciendo leyes, aumentando y aumentando penas, pero vemos que esto está cada día más afectando a la mujer colombiana. Según las cifras de la Fiscalía, desde el año 2013 existen 345 procesos penales en los que tiene que ver con violencia y asesinatos de mujeres. A la fecha, solamente 53 personas se han podido condenar, o sea, el 15% de lo que se denuncia. En materia de feminicidios, la justicia actuó con celeridad en el caso de la niña Juliana Zamboní. En tiempo récord capturó al responsable y dictó sentencia, pero legisladores piden resultados inmediatos en las miles de investigaciones pendientes. Para los legisladores, el caso de Juliana Zamboní no quedó en la impunidad por varios factores. Es un caso aberrante que conmocionó a Colombia y pasó las fronteras. Es un caso que realmente hirió al pueblo colombiano. Primero porque la violencia contra los niños es un tema muy sensible para la sociedad, porque los medios de comunicación jugaron un papel importante, porque la sociedad se movilizó y la presión social obligó a que la justicia actuara. Yo creo que cada día se va creando más conciencia ciudadana, unas denuncias oportunas, un papel muy importante en los medios de comunicación, pero definitivamente la presión social hizo que no solo se impartiera justicia, sino que fuera efectivo, que se pudiera dar con los responsables. Porque realmente hubo una justicia que actuó con rapidez, sobre todo se consiguieron muy rápido las pruebas. Pero repudian el hecho de que en muchos otros casos los procesos permanecen dormidos en los despachos judiciales. Falta que se actúe con la misma prioridad como se actuó con Juliana, que era un caso que ameritaba y hay muchos parecidos. Que le pedimos a la justicia, actúe a severidad lo más pronto posible. Invitamos a que la justicia actúe y por supuesto me parece que estos hechos tristes, incluso de asesinato, pueden ser por la permisividad o la falta de denuncia y el conflicto se va escalando. Francisco Uribe Noguera fue condenado a 51 años y 10 meses de prisión por el asesinato de Juliana Zamboní, un juicio sin precedentes judiciales en la historia penal del país. Luto en Manizales por derrumbes en varios barrios de la ciudad. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, anunció que se encargará de supervisar personalmente que las promesas hechas a víctimas y damnificados se cumplan. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, anunció la creación de una comisión especial que se encargará de hacerle seguimiento a la ayuda humanitaria y posterior reconstrucción de Manizales. Estamos muy tristes, muy conmocionados con lo que ha sucedido en mi Manizales del alma y vamos a estar muy atentos, apoyando al alcalde, apoyando al señor gobernador, apoyando a los ciudadanos para que desde la presidencia del Senado todo esto que se ha comprometido el presidente y los ministros lo cumplan y ser un puente para que rápidamente Manizales se pueda reponer. Asegura que históricamente Manizales ha venido fortaleciendo su sistema de alertas y debido a las inversiones que se han hecho en prevención, la tragedia no fue mayor. Desafortunadamente Manizales está en una zona, es una montaña y todavía hay mucha gente pobre que desafortunadamente tiene que ir a esas montañas. Tal vez lo que está fallando es que esas personas pobres hay que trasladarlas rápidamente, hay que construir unos nuevos barrios. El senador recorrerá las zonas afectadas por la tragedia y trabajará en la búsqueda de una solución para los barrios construidos en zonas de riesgo. Las pandillas asociadas al microtráfico son las responsables del aumento de la inseguridad en las principales ciudades. Esta fue la conclusión central de las autoridades en un debate de control político en el Senado. El pandillismo, aseguran los senadores, se ha convertido en uno de los mayores problemas de orden público. Las pandillas encontraron un factor detonante fundamental en su ascenso en las estadísticas como lo es el microtráfico. Y el microtráfico y el gran natrocráfico permeó a las pandillas y las posibilitó y las transformó en bandadas criminales. Las pandillas se han robado la calma en los barrios populares. Según cifras de la Policía Nacional, en Bogotá existen 107, en Medellín 90, en Cali 105, en Bucaramanga 50, en Barranquilla 109 y en Cartagena 56. Porque el microtráfico no solamente ha constituido a los pandilleros en cuidadores de su negocio ilícito, sino también en consumidores, en distribuidores. Todo no es por la pobreza, falta de oportunidades, empleo, cultura, todo lo que rodea. El 65% de los integrantes de las pandillas son menores de edad, pero ¿cuál es la solución? Construir una política integral de seguridad urbana, donde trabajemos muy de la mano, fortaleciendo la policía. Que se les dé una libreta militar, que garanticen volver a la parte de la sociedad, es muy importante. Que se les garantice una generación de un trabajo. Creo que las fuerzas militares pueden reforzar el tema de seguridad a nuestras calles. Aumenta el consumo de drogas entre los menores. Senadores están preocupados por la situación de los niños y aseguran que no hay políticas serias para enfrentar el problema. El panorama en tema de consumo de drogas a nivel nacional no es alentador. El Instituto Colbiano de Bienestar Familiar ha recibido a más de 23 mil niños y adolescentes que han tenido relación con el consumo de sustancias psicoactivas. La Fiscalía General reportó que alrededor de 1.400 menores de edad se encuentran relacionados con el microtráfico. Estas cifras preocupan al Senado. Hay un interés, pero no hay la prioridad en el tema por parte del Gobierno Nacional. Ausencia grave e irresponsable de falta de articulación entre los diferentes responsables. Este gobierno definió que se tenían que tener unos consejos sesionales de estupefacientes y unos consejos departamentales de drogas. Y tan solo el 8% de los mismos operan. Otras entidades aseguraron que el país ha fracasado en la estrategia para evitar el consumo de drogas en la población infantil. Desde el Senado piden más seguridad para las comunidades indígenas. Hay denuncias por el asesinato de 1.300 indígenas en los últimos 15 meses. La violencia es en todo el territorio nacional, pero los departamentos más afectados son Córdoba, Chocó, Guaviares, César, Guajira, Putumayo y Nariño, afirma el congresista indígena. Estoy exigiendo al Gobierno Nacional ponga en marcha una estrategia para garantizar los derechos humanos de los pueblos y de sus líderes. La comunidad nativa hizo el reclamo al gobierno en algunos casos puntuales para que se actúe con prontitud. Está el tema de Chocó, la reaparición paramilitar y el tema del desplazamiento forzado. Por su parte, el director de Asuntos Indígenas del Ministerio de Interior, Horacio Guerrero, aseguró que se actuará de forma rápida para proteger estas comunidades y dar asistencia permanente en los territorios a todos los indígenas del país. Estamos activando todas las medidas de protección y de prevención de los líderes, las autoridades en cada uno de los territorios. El senador Luis Evelis Andrade pidió la elaboración de un plan para proteger y acompañar a los indígenas a su desarrollo como comunidad autónoma. Un grupo de senadores del sur del país llamó la atención del gobierno para atender con urgencia las necesidades de los habitantes de Tumaco, epicentro de protestas contra la erradicación de cultivos de coca en Nariño. Los senadores advierten que la situación social de Tumaco es grave. Los colonos y campesinos amenazados por los grandes narcotraficantes, según las denuncias que se han hecho públicamente, taponaron la vía. Aseguran que Tumaco está sitiada por toda clase de delincuentes. Nariño tiene el 30% de los cultivos ilícitos en Colombia y eso hace que haya muchos actores armados ilegal. Las bandas criminales, los carteles del Golfo, el cartel de Sinaloa. El paro ha afectado gravemente la economía de los tumaqueños. No hay combustible, no hay alimentos, se ha encarecido el desempleo, sigue galopante. Los senadores pidieron al gobierno volcar sus ojos a Tumaco y darle la mano a los campesinos que son los directamente afectados. Porque parece ser que a la vuelta de la esquina se puede salir esto de las manos del propio Estado. Continúa la polémica por la propuesta de reforma política. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, dijo que esta no ayuda a resolver los verdaderos problemas del sistema electoral. Sí a la reforma, pero no así. En el foro convocado por el Senado, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, rechazó tajantemente la propuesta de reforma electoral presentada por la Misión Especial Electoral. Dice que tiene muchos riesgos. Poner a cinco personas a que tengan todo el poder del Estado creando un cuarto poder electoral es gravísimo para la democracia. Asegura que el proyecto no puede llegar al Congreso por la vía del Fast Track sin buscar primero consensos. De lo contrario, fracasará. Si no hay un consenso de todos los partidos y de todas las instituciones, presentar esta reforma por Fast Track como una imposición a los partidos políticos, pues sería que esta reforma naciera a muerte. El senador Liscano aseguró que convocará a los principales partidos políticos a un conclave para buscar acuerdos que permitan presentar una reforma electoral que sí solucione los problemas que tiene hoy Colombia en el tema. Polémica por la iniciativa del gobierno de extender por seis meses más la vigencia del Fast Track. Hay temor que este mecanismo sea usado para la aprobación de leyes que no tienen que ver con el acuerdo de paz. Ampliar o no el mecanismo del Fast Track por otros seis meses es una controversia que apenas inicia en el Congreso. Aún falta muchísimo en materia legislativa para poder desarrollar plenamente los acuerdos. Seis meses o más, si es necesario, Fast Track debe, digamos, servir para la paz en Colombia. Muy grave, porque lo que el gobierno busca con esto es tener muchos más poderes para manipular la agenda legislativa. Sí es necesaria, hay una serie de temas que tienen que ver con la reforma política, que no están listos todavía. No solamente la pusieron en vigencia con una simple proposición en la Cámara, en el Senado nunca la aprobamos, sino que ahora quieren seis meses más, eso es inaudito. Es necesario avanzar en la implementación de los acuerdos y el Fast Track es un instrumento viable para ello. Senadores advierten que les preocupa que a través del Fast Track se radiquen proyectos que no tienen nada que ver con la implementación de los acuerdos. Lo quieren usar para imponer la lista cerrada, eso no lo dicen los acuerdos, eso es un invento del gobierno nacional. Y ahora quieren cambiar inclusive el régimen de regalías, el estatuto de la oposición y quieren además empezar a hacer toda la reforma electoral por ese mecanismo. A través del mecanismo del Fast Track, el Congreso ha aprobado durante estos cinco meses nueve leyes, pero son muchas las que faltan por aprobar. Se supone que en los próximos meses vamos a llegar a unas 40 leyes y reformas constitucionales. El Congreso ha sido eficaz y rápido, pero el gobierno ha sido lento en la presentación de los proyectos. Por ejemplo, todavía no conocemos siquiera los borradores de la reforma rural integral, el punto uno de La Habana. Lo cierto es que el gobierno tiene hasta el mes de mayo para decidir si amplía o no por otros seis meses el mecanismo del Fast Track. Las experiencias de los procesos de paz de Guatemala y El Salvador, firmados hace 20 y 25 años, fueron compartidos en el Congreso con el objetivo de que Colombia aprenda de sus aciertos y errores. La Comisión de Paz del Congreso se reunió con representantes de Guatemala y El Salvador, países que vivieron hace más de dos décadas situaciones como las que atraviesa hoy Colombia tras la firma de acuerdos para poner fin a la guerra. ¿Cuáles han sido las experiencias positivas, las lecciones, pero también los errores y problemas que han encontrado dos países que han hecho el camino de finalizar un conflicto armado, llegar a acuerdos de paz e implementarlos? Recuperar la confianza. En segundo lugar, la comunicación es fundamental y en tercer lugar, yo pienso que las reformas... Son muchos los aprendizajes que han tenido estos países centroamericanos tras la firma de la paz. La paz no puede tener nombre y apellido de ningún líder político. La paz no es del presidente ni de la oposición política. La paz es del país. Entre seguir con un conflicto armado y construir la paz, obviamente es mejor construir la paz. Lo único que cree la gente, una vez que se han desgastado tanto las palabras, los discursos, las promesas, es en los hechos. Ahora Colombia debe centrar sus esfuerzos en generar confianza y lo más importante, convertir la paz y la reconciliación en una agenda de todos. La paz es un producto permanente. La paz no es producto final. La paz se construye y se conquista todos los días. Ante la plenaria del Senado se posesionó el excongresista Jorge Eduardo Hechen Turbay. El economista de 66 años de edad, que estuvo secuestrado por las FARC 6 años, regresó al Senado en reemplazo de Carlos Soto, quien perdió su investidura. Tiene el uso de la palabra el Senado. Fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley de infancia sin violencia, que busca prohibir el ingreso de menores de 14 años a espectáculos crueles con animales, como corridas de toros, corralejas y peleas de gallos. La Comisión Primera le dio visto bueno, pasamos a plenaria y aprobó la edad de 14 años para ingreso a espectáculos públicos y para vincularse al trabajo relacionado con cuadrillas de toreos en nuestro país. El Senado le rendió tributo a Martín Elías, el cantautor vallenato, que murió en un accidente de tránsito el Viernes Santo. Solicito, señor presidente, un minuto de silencio para honrar la vida y obra de Martín Elías Díaz Acosta. Con un minuto de silencio, los senadores manifestaron en la plenaria su moción de duelo por el fallecimiento del cantante de música vallenata, Martín Elías Díaz. Una gran promesa del vallenato, un hombre que a su corta edad dejó en alto cada una de las costumbres que nos identifican como vallenatos. El gran Martín Elías. Una joven promesa del vallenato, que el pasado viernes 14 de abril perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía San Onofre, dejó huella en su corta carrera musical. Nos ha causado un gran dolor a todos los colombianos, especialmente a los costeños. Queremos unirnos en esa voz de solidaridad a toda su familia. ¡A más pistas! ¡Que llegó! ¡Se cayó látigo! Un mensaje de solidaridad al que subió el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, utilizando una camiseta amarilla que identifica a los seguidores del gran Martín Elías. Un adiós a este joven talentoso, que regaló innumerables alegrías a sus seguidores. Declaratoria de urgencia manifiesta le pidió el senador Efraín Cepeda al gobierno para el puerto de Barranquilla por la crisis generada en su canal de acceso. Como otro de los nefastos coletazos del escándalo Odebrecht en Colombia, califica el senador Efraín Cepeda la crisis por la que hoy atraviesa el puerto de Barranquilla. El calado, que estaba en alrededor de 10 metros, bajó dramáticamente hasta 8. Y en esta semana había 6 buques, unos tratando de salir y otros tratando de entrar. Asegura el senador que el puerto necesita medidas urgentes, pues están en riesgo Barranquilla y en general todo el departamento del Atlántico. Es un golpe fuerte. La economía de nuestro departamento gira alrededor de los temas portuarios. Se anunció que en los próximos días comenzarán las labores de dragado. En caso de no realizarse las medidas anunciadas, se podría llegar incluso al cierre del puerto. Y si se cierra el puerto, el golpe para la industria, para el comercio y para el empleo de Barranquilla y el Atlántico es un golpe demoledor. Barranquilla hoy es la ciudad de menor desempleo en Colombia, con algo así del 7%, y podríamos subir a índices del 10 o 11%. El senador espera que luego del inicio de las acciones correctivas, en un máximo de dos semanas el puerto recupere su calado.